Música Comenzamos nuevamente un bloque de enfocados aquí en Rincón Jumbo, en Portal Patagonia Shopping y estoy en compañía del defensor del pueblo de la ciudad de Neuquén, el señor Ricardo Degas. ¿Cómo está, caballero? ¿Cómo le va, amigo? Muy bien. Antes de comenzar con toda esta nota, tengo la gran pregunta que es, ¿qué es el defensor del pueblo? Yo me lo imagino el delegado del curso que sale a pelearse con los profesores y demás en la hora libre, pero ¿cómo es esto llevado a la ciudadanía? No, no hay que pelearse con nadie, en realidad. No debería ser así. No debería ser así. No debería ser así. Porque en realidad lo que nosotros cumplimos es una función de defensa de derechos humanos. En este caso a mí me toca frente al municipio de la ciudad de Neuquén, porque soy órgano de contralor de derechos humanos frente al municipio de la ciudad de Neuquén. Bien. Además, nosotros generamos espacios de diálogo porque creemos que una forma de poder encontrar al pueblo que no es visto, que no es respetado, que no es escuchado, es con sus funcionarios para que puedan sensibilizarse y encontrar de alguna manera las respuestas que ese pueblo necesita, que ese pueblo además exige, porque normalmente lo que vemos es el incumplimiento de la normativa por parte de quien juró cumplirlo. Bien. Pregunta para ir a un caso específico. ¿Yo, por ejemplo, puedo acudir a Defensoría del Pueblo porque me estafaron con un autoplan? ¿O yo acudo a Defensoría del Pueblo porque la calle de mi casa está rota y se me rompió la cubierta? Bueno, si quieren también podemos atender y de hecho atendemos todas estas situaciones que tienen que ver con las calles rotas, con los problemas que muchas veces se suscitan por los malas prestaciones de los servicios de la ciudad. ¿Por el Fuego está puesto en otro lado? No, no está puesto en todos los lados porque justamente si hay algo que no hemos hecho es decirle a nadie que no somos competentes, al contrario. Tratamos de cada vecino que viene con su conflicto, con su problema, buscarle la fórmula de ayudarlo a ver de qué manera es la mejor forma de resolverlo. En algunos casos será con un asesoramiento jurídico, en otros casos será con una mediación, en otros casos será reclamando administrativamente y cuando nos ha pasado y mucho con el municipio de Neuquén hemos tenido que ir a la justicia a demostrar que el Defensor del Pueblo tiene legitimación activa para representar a ese pueblo frente a la inconducta de los funcionarios. Bien. ¿Algún caso en el que hayas trabajado actualmente o en el que estén trabajando en este momento, por ejemplo? Por ejemplo, ayer salió una sentencia favorable al pueblo de Neuquén donde tuvimos que exigirle al municipio que cumpla con una obligación que tiene por el solo hecho de ser función pública. Es decir, la obligación de informar, esto que cuando nosotros en la facultad enseñamos a los alumnos cuáles son las características de la República, una de las cosas que le enseñamos es que la información es pública, que todo lo que el funcionario hace está a disposición del pueblo. Bueno, acá por lo tanto nuestro Intendente de República debe entender la mitad de las cosas, lo que le conviene, lo que no le conviene no lo hace. Le gustó áspera la declaración. No, 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 no es áspera, es ser realista, es decir, no puede ser que tengamos que ir al Poder Judicial y exigirle que cumpla con sus obligaciones. Que es la información. A ver, si nosotros vivimos una situación en el 2014 donde el pueblo sufrió las consecuencias de las malas políticas llevadas adelante por este Intendente, que se jacta de tener la ciudad más maravillosa de no sé dónde, porque si maravilloso significa obras de infraestructura donde yo tengo en cuenta la salud y la vida de las personas, obviamente, bienvenido sea. Pero yo hoy tengo una ciudad totalmente enferma de la cual él no se hace cargo porque dice que él no tiene nada que ver con las cuestiones ambientales. Hemos tenido a sus funcionarios ambientales preguntándome quién tiene el poder de policía. Ellos lo tienen, pero te lo juro, lo han dicho delante de vecinos. Es de una irresponsabilidad tan grande. Entonces, pedirle que nos diga cuáles son los ductos para llevar la lluvia, el agua de lluvia, los días que cae el agua y que no nos conteste, que no le quiera informar a los vecinos, porque no es que no me conteste a mí, a mí no. No me cambia el eje, le cambia a los vecinos que tienen que sufrir las consecuencias de las obras no hechas. Haber escuchado, esto no se ve, esto nos cuesta muy caro y no se ve. Claro, entonces hacen lo que se ve y lo que no se ve no lo hacen. Que por ahí es lo más importante. Es que es gravísimo. Porque tienen una última inundación en la cantidad de casas que o se han venido abajo o han tenido daños por humedad. Ni hablar que encima se mezclan con las aguas cloacales y entran a sus domicilios con riesgo para la salud. Bueno, todo lo que esto significó. Los daños económicos de los cuales no se hizo cargo el municipio para nada. ¿Qué pasó con...? Con nada, no se hizo cargo de nada. Y hasta, por ejemplo, acuérdense cuando también afectó al área de los negocios, tampoco ni siquiera les hizo un plan de pago para pagar las tasas, para pagar los impuestos. Se les exigió, cuando el municipio es responsable, de haberse dañado las cosas como se dañaron. Porque no estaban hechas las obras. O estaban sin limpiar los canales que debían estar. De hecho, los mismos vecinos del área centro son los que van a terminar limpiando después de la lluvia del 2014, de la inundación del 2014. Y al limpiar ellos, y verse menos afectado en la del 2016, profundizaron la situación en el barrio Belgrano y en todos los otros barrios que están en el Bajo, como los Don Bosco. Entonces, nosotros vamos a ver a los funcionarios sentados en la base de esta realidad. Claro. Le pedimos explicaciones, porque no sé si se acuerdan cómo mienten, que en el 2014 dijeron que habían hecho las obras, dijeron hasta los montos. Está en los diarios. Recuerden, vayan a buscarlo, googleen. Ahora no se pueden esconder. Ahí dice clarito cuánto habían invertido, mentirosos. Cuando vamos al municipio, vamos a la intendencia, pedimos información a los funcionarios, fuimos un grupo grande de vecinos, y nos encontramos que no solamente que no habían hecho las obras, sino que además tuvo el desparpajo uno de los funcionarios, que hoy está en otro espacio, pero que también tiene que ver con lo municipal, donde nos dijo, y bueno, a nosotros la información que nos dieron es que no iba a haber una lluvia de estas características hasta por lo menos dentro de 10 años. ¿Cuál es la lectura que se hace? Y que le toque al próximo que venga. Pero el problema no es que le toque al próximo que venga, le tocan los mismos vecinos. Vuelven a sufrir los vecinos. Esto es lo que a uno le da mucha bronca. Bueno, eso, pregúntenle a la sindicatura, la pregunta del millón. ¿Se acuerdan cuando no querían que yo volviera a ser defensor del pueblo? Yo no me iba a presentar. Yo soy respetuoso, creo que es bueno esto de cambiar funcionarios, que vengan otros con otra impronta. Pero cuando fueron tan firmes en decir, si Rivas se vuelve a presentar, vamos a hacer lo imposible para que él no vuelva a ser defensor, y después obturaron la sindicatura porque no quieren ser revisados, no quieren darle respuestas a su pueblo. ¿Para qué le van a pedir el voto si después no son capaces de darle la respuesta que el pueblo se merece? Por supuesto, por supuesto. Bien, la gente que nos está viendo en este momento, ¿cómo se puede comunicar o en dónde se puede comunicar con la Defensoría del Pueblo por cualquiera de estos problemas? Para ver un poco por dónde va la Defensoría, tienen una página web para entrar, los que tienen esa posibilidad, que es www.defensorianqn.org. Nosotros estamos de lunes a viernes, de 8 a 20 horas. También tenemos delegaciones en algunos barrios de la ciudad, como Villa Seferino, San Lorenzo. Y también pueden encontrarnos los teléfonos, googleándolos están, pero si no, el que me acuerdo de memoria es 44-222-51. Hay también un 0800 si quieren llamarnos. El celular mío que lo conoce muchísima gente, lo he dado en los medios también. O sea, no tengo inconveniente porque esto es también los lazos de confianza que se generan con la gente. La gente es muy respetuosa. O sea, si me han llamado, cuando las situaciones han sido delicadas, en horarios a lo mejor complicados, pero lo primero que dicen es disculpenme doctor, lo llamo porque me está pasando esto y creo que no puedo esperar un poco más. Y hemos trabajado en lo posible ayudándolos. Y siempre con respeto, con cuidado. Así que yo agradecido al pueblo de Neuquén que pone y deposita la confianza en la Defensoría del Pueblo. Nuestra gestión ha incrementado enormemente el servicio de la Defensoría en algunas cosas más de 10 veces. Claro. ¿Cuáles son importantes? Por otro lado, el municipio... Esto también es necesario que el pueblo de Neuquén lo sepa. El municipio nos ha cercenado el presupuesto. No quieren que nosotros avancemos, que nosotros actuemos. Y nos han quitado hasta los depósitos que nosotros teníamos para en algún momento poner nuestras propias oficinas, para poder tener... Nos quitaron el terreno. O sea, fíjense ustedes cómo van contra las instituciones de la República cuando esas instituciones actúan como se debe actuar. Esto también el pueblo tiene que saberlo. Totalmente. Esta es la conducta que tienen los funcionarios elegidos por ustedes. Entonces, esta es la conducta o la inconducta. Perfecto. Me encanta. Y acá, sabés que el enfocado va a tener un espacio siempre, por lo menos para que se den a conocer... Para decir básicamente, para que la gente sepa. ¿Tienen situaciones antes de firmar un convenio, esto que les pasó a ustedes, antes de comprar algo que es importante, que tienen dudas? Vengan primero, revisamos el convenio juntos. No firmen nada que después tengan que lamentarse. El asesoramiento jurídico es permanente, es constante, es lo que más ha crecido en la Defensoría. Tenemos la mediación, mediación en cuestiones familiares, escolares, vecinales. Todos los conflictos que se presentan con otro, no esperen a ir a un poder judicial que es costoso, que es difícil, que lleva tiempo, y que no les va a solucionar el conflicto porque no van a poder recuperar el vínculo con la persona que tiene en conflicto, porque no... Bueno, vengan a la Defensoría. Anímense a intentar una mediación. Y a aquellos que los convocamos para que vengan a una mediación, la idea es escucharse, arreglar, relajarse, poder vivir mejor. No se puede vivir todo el tiempo enojado con el otro, no se puede. Hay que tratar de superar determinadas instancias. Por supuesto. Ricardo, muchísimas gracias. No, al contrario, el agradecido soy yo. Nosotros nos vemos nuevamente en lo que te viene. Honorable Legislatura del Neuquén. Portal Patagonia Shopping. Solo buenos momentos. La ciudad cambia. Tu vida cambia. Municipalidad de Neuquén. LM Neuquén. El diario como a vos te gusta. Johnny Vigo. Bar temático musical. Abierto de lunes a lunes. En Alto Comahue Shopping. Neuquén Capital. Neuquén Capital.